Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. El segundo día de las jornadas que tenemos conmemorativas por el Día de África. Primero agradeceros a todas las personas que estuvisteis ayer. Creo que fue un día especial en el que además de tener un momento festivo, porque tuvimos un concierto. Hacía mucho tiempo que no disfrutábamos de un espacio de poder gritar, bailar, aunque fuera en nuestro propio asiento. Creo que también fue un momento de reflexión. Nos han hablado mucho desde entonces, nos han comentado cosas tanto más de África como de Factoría y agradecemos las felicitaciones y las propuestas que nos han hecho desde entonces. Y hoy pasamos a un día que es especialmente, queríamos que fuera un día especialmente reivindicativo. El Día de África no queremos que se quede solo en ese espacio de la celebración, sino en el espacio de la reivindicación y de la lucha por los derechos. Hoy es un día que queremos dedicar especialmente al asociacionismo, a tantas asociaciones en Andalucía, en concreto en Sevilla, en Huelva, que también vienen del EPE, de ANUSI, para celebrar un poco lo que es la fortaleza de asociaciones que trabajan con colectivos migrantes y promigrantes. Pero antes queríamos contextualizar esta jornada. Para eso hemos traído una persona que además ha colaborado varias veces con esta entidad, con MAD África. Y además creemos firmemente la visión que él tiene sobre toda la situación. Ayer se puso de manifiesto en esta sala el dolor y la necesidad de explicar que la crisis de Ceuta tiene mucho más profundidad y tiene una historia que hay necesidad de que se conozca, de educar en eso, de trabajar y de entender los orígenes profundos de una crisis migratoria que no es desde hace 15 días, desde luego. Y cuáles son sus causas y quiénes somos responsables, directos, indirectos, históricos, de toda esa movida que nos duele tanto y que no se puede solo traducir a dos o tres imágenes. Y para ello creemos que además es importante que haya una persona como Sani Ladán, que es la persona que hoy va a empezar esta charla. Sani es camerunés, es una persona muy formada en la educación social, en mediación y a pesar de toda esa parte académica, yo creo que su principal característica es el activismo o la capacidad de transformación social desde esferas de asociaciones y ahí muestra su implicación en todos los espacios en los que ha estado. Desde esa implicación social, pues yo ya no tengo mucho más que decir, invitar a Sani a que participe. Por contaros un poco rápidamente el resto de lo que va a ocurrir esta tarde, después de que Sani exponga, él nos ha pedido que quiere especialmente hacer una charla interactiva, o sea que habrá la posibilidad de hablar con Sani, de preguntarle, ¿vale? Entonces yo voy a bajar con el micro, me levantáis la mano y podéis interactuar directamente con él. Después vendrá un espacio en el que varias de estas asociaciones de las que he comentado, que después la presentaré una vez que termine Sani, van a exponer un poco qué hacen en su día a día, cuáles son sus objetivos y sus especiales reivindicaciones, cuál es su lucha, ¿vale? En este diálogo que se establecerá aquí, en el que cada uno presenta un poco lo que hace y lo comenta de manera informal, ¿no? Y a continuación daremos un espacio, ¿vale? De la cantidad de personas migrantes beneficiarias de Maláfrica con las que trabajamos diariamente, que han preparado un manifiesto para el Día de África y también quieren presentarnos un espacio de voluntariado que tenemos, el que ha hecho una especie de radio, de podcast, en el que quieren aglutinar todas estas reivindicaciones y que lo van a presentar también, ¿no? Y así terminaremos la jornada de hoy y ya, pues, os emplazo a mañana. Mujer, África, también con conciertos, con Remeis y Pimayo, que yo creo que con coloquios, con asociaciones afrofeministas que vendrán mañana. Sani, muchísimas gracias por venir. Todo tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir. Un lunes, es la primera vez que hago un acto un lunes y con tanta gente, la verdad que me ha sorprendido gratamente. Por lo tanto, les doy las gracias. Es siempre un placer estar rodeado de gente, caras conocidas, gente amiga, diría incluso familia, en ciertos puntos, por lo tanto, me siento arropado. Muchísimas gracias una vez más por vuestra presencia aquí esta tarde. No sería, digamos, lógico, en mi parte, empezar mi ponencia sin echar la mirada hacia la frontera sur. Es verdad que el tema del que vamos a hablar, si miramos el título, estamos hablando de qué paradigma en la relación entre África y Europa, qué paradigma, los nuevos paradigmas que tenemos que utilizar en esas relaciones o cómo se pueden dar, digamos, esas relaciones desde la igualdad, sobre todo, que es lo que muchas veces reclamamos la gente que hablamos en términos, ya sea de panafricanismo o en términos de las relaciones internacionales o de la geopolítica. Decía que no puedo empezar sin echar la vista hacia la frontera sur, porque, bueno, la frontera sur es algo que nos atraviesa a muchos de los que estamos aquí. No solo eso, sino que lo que ocurrió en la frontera sur, sobre todo esos últimos días, es algo que tiene que ver con la ponencia que voy a hacer esta tarde, porque tiene que ver con el fracaso del sistema mundo, el fracaso del sistema internacional, el fracaso de todo lo que nos pueden decir. He escuchado a muchos medios de comunicación hablar de una crisis migratoria. Yo lo que diría es que es una crisis política en la que no quieren aprofundizar y se quedan, como siempre, en las superficialidades de lo que vemos. Nosotros vamos a intentar ir como más allá, más allá de lo que nos enseñan, más allá de lo que nos enseñan en los medios de comunicación, y ver realmente qué hay detrás de eso. Porque detrás de lo que ocurrió el otro día en Ceuta, hay algo del que vamos a hablar hoy, que es la colonización. Hay como una raíz, la raíz de todo eso, tiene que ver con un proceso de descolonización, que diría yo, un proceso de mala, una mala descolonización, que en su momento no se hizo, por lo tanto, está en la raíz de todo eso. ¿Por qué debemos pensar en cambiar de paradigma en la relación entre África y Europa? Porque en esa relación ha habido muchas zonas oscuras, muchas zonas de sombra. Es una relación que se ha establecido, que lleva mucho tiempo, que se ha establecido desde lo que yo he llamado, o llamo siempre, la falta de respeto. Es una relación que se ha establecido desde la asimetría. La asimetría de esa Europa que a lo largo de la historia se ha creído que es el centro del mundo. Y yo vengo hoy a decir que Europa es solo una pequeña provincia dentro del planeta. Para que la gente en Europa, o Europa en general, deje de pensar que es el centro del mundo. Ojo, más allá de Europa hay otras cosas. Y son esas cosas que realmente debemos de poner encima de la mesa cuando hablamos de las relaciones. Y la relación de asimetría se ha dado entre África y Europa a lo largo de la historia. Cada vez que Europa ha pensado en avanzar, en prosperar, en desarrollarse, lo ha hecho, evidentemente, sobre todo a costa del continente africano. Hay momentos puntuales, momentos muy importantes. Ahora estoy escuchando que está muy de moda, hablamos del cambio climático, que es algo innegable con todo lo que estamos viendo, es algo que lo vemos. Basta con echar la mirada a todo lo que está pasando, vemos que es algo real. Pero desde Europa hay una perspectiva, cuando se habla del cambio climático, se habla de avanzar hacia las nuevas tecnologías, avanzar hacia las energías renovables. Y la pregunta que me hago siempre, porque cuando desde aquí se plantea ese tipo de modelo, nadie se hace la pregunta de cómo podemos avanzar, a cosa de qué tenemos que avanzar hacia esto. Ha habido momentos en la historia, como decía antes, ahora estamos hablando de que hay que avanzar, hay que avanzar en tema tecnológico para hacer frente al cambio climático, algo muy importante. Pero decía antes que hay momentos en la historia, primero, el fundamento del capitalismo. ¿Cómo se fundó el capitalismo? Todos sabemos, por lo menos la historiografía y la historia nos enseñó que para el fundamento del capitalismo fue necesaria la mano de obra, pero forzada, ¿de quién es? De los africanos. El proceso de la esclavización. Para que ese capitalismo tenga su fundamento, para que Europa construya los grandes palacios que ha construido, ya sea en Bélgica, en España o en Francia, ha habido africanos que se han deportado de manera forzosa hacia las Américas para trabajar y que lo que se ganaba ahí se traía hacia la metrópolis. Eso primero. Y después de ese proceso llegó lo que conocemos todos como la revolución industrial. Llegamos en la época de la revolución industrial, se necesitan materias primas y donde se mira hacia África. Empieza el proceso de colonización. Esa es la segunda fase. Y ahora, por eso yo soy, cada vez que escucho hablar de hay que avanzar hacia los coches eléctricos, hay que avanzar hacia energía renovable, etcétera, etcétera, etcétera. Europa que mira su sistema de bienestar. Aquí hay que tener una energía limpia, hay que avanzar hacia el modelo de coches eléctricos. Y lo que nos están diciendo es que está llegando una revolución tecnológica. Y esa revolución tecnológica, ¿a costa de quién se va a hacer también? A costa de los africanos. Otra realidad. Porque cuando hablamos de coches eléctricos aquí para tener el aire limpio, lo que estamos diciendo es que hay niños de nueve años o de siete años que tienen que trabajar en las minas de coltán en el Congo para poder extraer esas materias primas y que allí se hagan coches eléctricos. Las baterías de los coches eléctricos, si no se hace con esto, no podemos hablar de nuevas tecnologías. Y con esto podemos mirar en todos los ámbitos incluso de la sociedad. Lo digo muchas veces, el sistema de bienestar de Europa bebe de las fuentes del continente africano. Esa es una realidad. Eso por una parte. Hoy vamos a hablar del Día de África. El Día de África que los, digamos, los que se les llaman los padres de la liberación de los países africanos, el 25 de mayo del 63, 58 años ahora, tenemos que mirar y decirnos qué es lo que ha avanzado, qué es lo que se ha hecho, en qué se ha fallado. Y no podemos hablar de ese día sin mirar hacia Europa también. Porque a partir del primer momento en el que se empezó a hablar de hacer el Día de África, la carta de la Unión Africana, de la Fundación, de la Organización de la Unidad Africana, a partir de ese momento, Europa intervino primero en el 63. Es decir, había desde el minuto uno, dos, digamos, como dos bandos para el tema del Día de África. Porque, por una parte, había algunos líderes como Kwame Kuruma, uno de los primer ministros de Ghana, y también Haile Selassie, que ellos eran partidarios de crear una especie de federación de todos los países africanos. Reconocemos que cada país es independiente, pero vamos a hacer una federación y así nos podemos presentar ante el mundo como una fuerza única. ¿Qué hizo Francia? A partir de ese momento, Francia, Inglaterra y Portugal. Lo primero que hicieron fueron dividir los que estaban pensando, digamos, llevar a cabo ese proyecto de la Organización de la Unidad Africana. Por una parte, estaban los que querían hacer una federación y, por otra parte, había algunos que solo querían un organismo de cooperación. Y resulta que el Día de la Votación ganó con mucha presión los que querían solo un organismo de cooperación. Y así se quedó la Organización de la Unidad Africana hasta el día de hoy. Están intentando, de hecho, ha habido muchos líderes a nivel del continente africano que quisieron, de verdad, sacar adelante ese proyecto de una África unida dentro de su diversidad, porque es lo que se dice el lema incluso, unida dentro de su diversidad, para que África se pueda presentar ante el mundo, digamos, como un actor también con el que se puede dialogar. Mientras la Unión Europea, mientras Europa, en este caso, consolida la Unión Europea, ¿qué hace al otro lado? Pues divide a los países africanos. África actualmente son 55 países. El último fue el Sudán del Sur, en el 2011. Se llevó a cabo un proceso de balcanización del continente africano. Todos sabemos ese lema que dice divide y vencerás y es lo que se hizo en el continente africano. Se dividió. Porque en África hay, de hecho, el continente africano, para que se haga una idea, es el continente donde hay más países que no tienen acceso al mar. Hay 16 países en el continente africano que no tienen acceso al mar. Es decir, son países que están enclavados y sabemos todo en la geopolítica, en la geoestrategia. Un país que no tiene acceso al mar está condenado a depender de sus vecinos y muchas veces sus vecinos dependen también de la metrópolis. Voy a coger el caso de Senegal. Senegal es un país que dentro de Senegal, Senegal es como un bocadillo, y dentro está Gambia. Y busca realmente, cuando busca en el mapa, muchas veces hay países en África que cuando buscas en el mapa no salen. Y Gambia, ¿por qué surgió un país como Gambia? Por el capricho del Reino Unido. Francia tenía la parte de Senegal. El Reino Unido, en París, se sienta con Francia y dicen, vale, vamos a llegar a un acuerdo. Y subieron cerca de siete años de negociaciones en París. En París es donde se dibujó el mapa de Gambia. Y Francia le dijo al Reino Unido, vale, pues de aquí a aquí te lo vamos a dejar. ¿Por qué? Pues porque el Reino Unido quería tener una salida al mar. Así es como nació un país como Gambia. Y no solo esto, en Sudáfrica, en todo lo que sabemos de Sudáfrica, hay dos países pequeñitos que cuando miras en el mapa no aparecen ni siquiera. Lesoto y Eswatini. Son países que realmente cuando hablamos en la Asamblea General de Naciones Unidas hay 193 países. La gran mayoría son países africanos. Y ahora, ¿qué peso tiene África dentro de Naciones Unidas? Nada. En una mesa de negociación, imaginen, en una mesa de negociación, el presidente de Lesoto, un país tan pequeño, o Djibouti, o Eswatini, el presidente de Eswatini sentado en la misma mesa de negociación con el presidente de los Estados Unidos para negociar. ¿Qué tipo de negociación se puede hacer ahí? Ninguna. Y esa es la asimetría en la que se han asentado las bases del sistema internacional. En el que África, por mucho que tengan 55 países o 54, en este caso representado en la Asamblea de Naciones Unidas, no puede hacer peso con esos países. De ahí nace entonces la idea de crear una federación, la Unión Africana, y de decir, los africanos para presentarse al mundo van a decir, vale, tenemos esa entidad y en vez de que Guinea Ecuatorial vaya a negociar sola, o Camerún vaya a negociar sola, lo que vamos a hacer es que vamos a ir todos con una sola voz. ¿Cómo nos explicamos en los famosos acuerdos de pesca que un país como Senegal se sienta en una mesa y hace acuerdos con 27 países de la Unión Europea? Es decir, Senegal está en una parte y la Unión Africana está por otra parte. No hay por dónde cogerlo. Esa es la asimetría de la que hablamos. ¿Y qué significa esto? Eso significa que Senegal hace el acuerdo con una ente como la Unión Europea, en la que todos los 27 de la Unión Europea pueden ir a Senegal a pescar porque forman parte de ese acuerdo. Pero Senegal, a su vez, no puede hacer peso con esos países. Y eso es esa relación de asimetría que muchas veces denunciamos porque creemos que dentro del sistema internacional, hoy en día, para ser un actor válido, que te entienda que de verdad tu voz tenga peso, tienes que tener un peso. Hoy en día es verdad que la Unión Africana cada vez está avanzando a pasos agigantados, también no exento, evidentemente, de obstáculos, porque Europa, como muchos geoestrategas lo han dicho y también en la geopolítica, si Europa sale de África, Europa evidentemente va a bajar muchísimo en lo que tiene que ver con su peso a nivel internacional. La relación de asimetría no se para ahí. Están en las organizaciones internacionales. Antes hablaba de Naciones Unidas. En Naciones Unidas, como lo decía antes, hay 193 países. De los 193 países, la gran mayoría son países africanos. África, por mucho que esté presente con muchos países en la Asamblea General de Naciones Unidas, no puede hacer peso. ¿Quiénes toman las decisiones en Naciones Unidas? Las decisiones en Naciones Unidas las toman cinco países. Francia, Inglaterra, Rusia, China y los Estados Unidos. Los cinco miembros del Consejo de Seguridad. Es decir, la Asamblea General de Naciones Unidas puede hacer lo que quiera, mientras esos cinco países no deciden, no se puede hacer absolutamente nada. Y hay como una tutela de los países africanos dentro de Naciones Unidas. Porque para cuestiones que tienen que ver con los países africanos, ¿a quién se lo preguntan? No se lo preguntan a los países africanos. Se pregunta a Papa Francia. Es la realidad. Porque Francia es miembro del Consejo de Seguridad. Cuando en el 2011 se quería hacer una intervención en Libia, Libia sabemos todos que se ha convertido hoy en día en un estado fallido, dijeron que el problema de Libia era Muammar Haddafi, mataron a Haddafi y Libia sigue exactamente, bueno, peor todavía de lo que estaba antes. Pero nos dijeron que el problema de Libia era Muammar Haddafi. Mataron a Haddafi antes de llevar la intervención en Libia. Me acuerdo perfectamente, la Unión Africana se negó completamente a una intervención en Libia. ¿Por qué se negaban la Unión Africana? Porque saben perfectamente lo que iba a ocurrir después. Y además, Haddafi decía a Occidente que si yo me voy de Libia, primero va a haber como un auge de terrorismo, porque él lo predijo en el libro verde de Haddafi, los que han leído el libro verde de Haddafi, lo lees, es como una profecía. Y lo dejo muy claro, cuando van a acabar conmigo, la zona del Sahel se va a convertir en un lugar donde solo van a brotar grupos terroristas. Y es lo que está pasando. ¿Qué ocurrió? La Unión Africana se negó, pero la Unión Africana no tiene peso para decidir una intervención o una no intervención. En el Consejo de Seguridad, solo hizo falta 24 horas para decidir sobre una resolución para llevar a cabo una intervención en Libia. Hubo un veto de China, hubo también el veto de Rusia, pero fue una de las pocas veces que, a pesar de los vetos de otros miembros del Consejo de Seguridad, se llevó a cabo el ataque. Barack Obama, Obama que cuando salió elegido en los Estados Unidos, todo el mundo estaba muy contento y también yo recuerdo los africanos, había países africanos donde la gente salió a celebrar la victoria de Barack Obama. Barack Obama es una de las personas que más daño, la política de Barack Obama, que más daño ha hecho al continente africano. Paradójico. Porque diríamos, ¿vale?, uno que tiene sangre africano, que está en un puesto de poder, ¿y qué hace? Fue de las primeras personas, junto con Sarkozy, Nicolás Sarkozy, que antes se codeaba con Haddafi, porque en el 2007, en las campañas electorales de Sarkozy, Haddafi financió las campañas de Sarkozy. No solo financió la campaña de Sarkozy, también financió la campaña de Berlusconi en Italia. Pero cuando empezó a mirar hacia el continente africano, porque los últimos 10 años de vida de Haddafi, llegó un momento en el que él dijo, ahora voy a mirar hacia el continente africano. En Senegal, creó un banco de desarrollo africano. Estaba pensando hacer un satélite para el continente africano, porque el continente africano, para que se hagan una idea, es el sitio del mundo donde la llamada telefónica es más cara. Internet, más caro. Las multinacionales occidentales de la tecnología, ¿dónde van? Ahí, porque saben que ganan mucho más. Y entonces, para paliar a ese problema, Haddafi decidió proveer a África de un satélite. ¿Y quiénes fueron los que apoyaron esa resolución? Uno de ellos, Abdoulaye Watt, el presidente de Senegal, el entonces presidente de Senegal. Haddafi ha hecho más inversiones en Senegal que en cualquier otro país africano. ¿Y cómo se lo pagó Abdoulaye Watt? Entregándole a Occidente. Nos dijeron que iban a hacer un bombardeo porque Haddafi está matando a su pueblo. Además, un bombardeo quirúrgico. Esos son los términos que utilizaron. ¿Quiénes acabaron con Haddafi? En el momento nos dijeron que fueron los propios libios que capturaron a Haddafi y lo mataron. Y hace tres años salió en una investigación que el servicio secreto francés fueron los que mataron a Muammar Haddafi. ¿Cuál es el resultado de la muerte de Haddafi? La muerte de Haddafi, para que se haga una idea, ha hecho muchísimo daño y sigue haciendo mucho daño al continente africano. Hablar de Haddafi no es cómodo. En Europa, sobre todo. Porque sé que tenéis una imagen de Haddafi muy distorsionada. Pero, por una parte, digo lo entiendo. Pero tampoco lo entiendo del todo. Porque cuando financiaba las campañas de los líderes políticos en Europa, todo el mundo veía a Haddafi como un amigo de Europa. A partir del momento en el que Haddafi empezó a mirar hacia el continente africano, yo recuerdo que empezó incluso a vestirse, todo lo que se ponía eran con mapas del continente africano, porque sintió que había algo que hacer, que tenía que hacer algo en el continente. Y todo iba encaminado. Tenía un proyecto de una moneda única africana, un pasaporte único africano. En África, para ir de Douala a Dakar, te sale tres veces más caro que irte de Douala a París. De hecho, hay sitios en el continente africano. Yo hablaba con un amigo que me decía que para ir de Dakar a Acra, en Ghana, tenía que hacer escala en Europa. O sea, son cosas así, tan absurdas, pero no son cosas que tienen que pasar desapercibidos. Son cosas muy bien pensadas, son cosas muy bien planeadas de cara a todo eso para impedir la integración regional en el continente africano. El tema del franco cefa es otro tema. Una moneda, un vestigio colonial. El único sitio en el mundo donde la gente utiliza una moneda que se fabrica fuera de su país es en África. Teníamos, Gaddafi tenía ese proyecto de una moneda única. Al final, acabaron con él. Y todos los que se opusieron, todos los que se opusieron al franco cefa, sabemos dónde acabaron. En África, desde las independencias de los países, ha habido cerca de 36 golpes de estados. Y por lo menos 22 de ellos perpetrado y financiado desde París, desde los despachos del delicio. Esa es la realidad. Por lo tanto, hay como una serie de zonas de sombra en la relación entre África y Europa, en este caso, algunos países más que otros, que da mucho por hablar y que muchas veces se han utilizado también como herramientas, como decía antes, para impedir el desarrollo de África. Muchas veces escucho, tenemos una imagen de una África, desde aquí, dicen pobre, en todos los sentidos, pero hay algunos datos que voy a dar que nos va a demostrar si realmente África es pobre o si África es pobre o empobrecida o entre África y Europa quién ayuda a quién. El tema de las famosas ayudas. Después de la Segunda Guerra Mundial se crearon, evidentemente, las Naciones Unidas, en la que en aquel momento sólo había 50 países en el mundo. África, la mayoría de los países africanos no estaban todavía descolonizados, no tenían voz. Se creó el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha cambiado. Todos los órganos de Naciones Unidas cambian, se modifican, se avanzan, pero el Consejo de Seguridad no se cambia. ¿Por qué no se cambia? Porque es el órgano de toma de decisiones. Vale, crean Naciones Unidas, tienen más poder, poder hegemónico, y dicen, vamos a ir más allá. Vamos a crear, en la conferencia de Bretton Woods, vamos a crear dos organizaciones, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Y qué se decide ahí? Por una parte, Europa dice, vale, nosotros vamos a dirigir el Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos dicen, y nosotros dirigiremos el Banco Mundial. y así van a controlar el mundo y así están controlando el mundo. En los años 70, diez años solo después de la independencia de los países africanos, hubo un aire de prosperidad para los que saben. Es verdad que no se dejaron las potencias coloniales cuando estuvieron en el continente africano, solo hacían la cosa pensando en la metrópolis. Todo lo que se hacía era pensado en desarrollar la metrópolis. Y los únicos sitios donde se ha desarrollado son los sitios donde se extrae la materia prima hasta los puertos. La gran mayoría de los países africanos si hay unas vías de tren, son vías de tren de la época colonial porque es por donde se llevaba todos los recursos naturales hacia la costa para llevarlo hacia Europa. No dejaron absolutamente nada. Llegó ese momento y entonces los líderes que querían a su continente, querían a sus países, querían el desarrollo de sus países, entonces empezaron a poner en marcha cosas como consolidar el tema de la educación, el tema consolidar la recuperación económica y aparte de eso poner en marcha digamos políticas sociales para despegar de una vez por todas. Años 60 a 70 todos los que saben de la historia del continente africano hubo un despegue ahí. En Camerún yo recuerdo es verdad que también lo he leído porque no nací en aquella época pero había incluso una especie de seguridad social que se llama CNPS que hoy en día se ha quedado como algo obsoleto y es algo de esa época. Es decir, justo cuando esos países deciden hacer esto ¿qué hace Europa? A través del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial llevan lo que se llaman los primeros planes de ajustes estructurales. Así suena muy bonito. Porque es técnico y muchas veces dices las cosas que vienen de los economistas es que te lo ponen con términos que muchas veces es difícil incluso saber lo que van a hacer. Pues os digo una cosa los planes de ajustes estructurales eran planes para asfixiar al continente africano hasta no poder respirar. O sea, yo considero los planes de ajustes estructurales como en una metáfora que digo siempre que encuentran a África la atan las manos y los pies y le dicen levántate. Y eso es lo que se hizo con el continente africano con los famosos planes de ajustes estructurales. ¿En qué consistían los planes de ajustes estructurales? En decir vale vais a privatizar todas las empresas públicas empresas de luz de agua empresas todas las empresas que se sabe que esto promueve el desarrollo de los países vais a privatizarlo. ¿En qué manos? En manos de empresas europeas en la gran mayoría Europa empresas occidentales en general. Vais a privatizar privatizar la educación privatizar la sanidad el poco sistema social que había lo desmantelaron todo en manos de empresas occidentales. Y ahora el segundo paso es que los países africanos tenían que liberalizar sus mercados. Es decir un país como Senegal vuelvo con Senegal que donde los ganaderos por ejemplo vivían de la leche que vendían las pequeñas y medianas empresas en Senegal algunos los agricultores los ganaderos se alían adelante con sus negocios. Entonces cuando se viene y se dice vais a liberalizar vuestros mercados eso quiere decir que tenéis que abrir completamente vuestros mercados sin ningún proteccionismo. Es decir las empresas de Europa pueden venir a esos países sin ningún tipo de control a comerciar y en una relación digamos de desequilibrio porque si viene Carrefour una empresa como Carrefour con la leche que se fabrica en Europa subvencionada por Europa por la Unión Europea porque la Unión Europea subvenciona sus empresas ya sea a través de los programas agrícolas que lo sabemos todos sobre todo aquí en Andalucía lo subvencionan entonces una empresa que ya tiene subvención cuando llega a África vende barato y que hacen las empresas africanas no pueden competir no pueden competir porque si vienen y te venden la leche barata y al lado tienes una leche nacional que la empresa nacional no puede competir porque no puede bajar más los precios porque no le salen los números que haces cierras y cada empresa que se cierra una empresa occidental que llega cada empresa que cierra una empresa occidental que llega el tercer brazo del plan de ajuste estructural es no dar créditos a los africanos los grandes bancos son bancos occidentales no dan créditos en África no puedes tener tú un proyecto por muy bueno que sea el proyecto vas a un banco y le dice que quieres un préstamo no te lo van a dar porque el sistema está hecho de tal manera que no tengas tú que hacer prosperar tu país y el cuarto es quitar los impuestos las empresas occidentales en África no pagan impuestos no pagan impuestos aquí la gente el sistema de bienestar del que tanto se habla pues se mantiene con los impuestos porque los africanos no pueden exigir impuestos a las empresas occidentales es decir esos cuatro brazos es lo que hoy en día mantiene arrodillada al continente africano por una parte una de las cosas mantiene arrodillada al continente africano ahí es donde llego a lo que siempre se ha llamado los acuerdos de cooperación al desarrollo pero antes de llegar ahí hablaba de los planes de ajustes estructurales pero los planes de ajustes estructurales no se quedaron ahí se quedaron obsoletos llegado un momento en el que hubo una crisis de la deuda la crisis de la deuda empezó en América Latina con México que fue uno de los países que llegó un momento y dijo no podemos pagar la deuda los países africanos siguieron eso entonces ¿qué hace Europa? dice vale pues como hemos llegado a eso y el plan de ajuste estructural se ha quedado obsoleto vamos a sacar otra carta y ¿cuál es esa? los acuerdos de Lomé los acuerdos de Lomé del 75 es decir un programa no funciona y la Unión Europea en este caso como ente viene y dice vale pues ahora vamos a firmar acuerdos con los países africanos pero los acuerdos que firma la Unión Europea con los países africanos no lo firma como Unión Europea y Unión Africana no son acuerdos de igual a igual como dos entidades de organizaciones internacionales es decir si dentro de la subregión por ejemplo en el 2009 Camerún que es un país que está en una subregión que se llama la CEMAC una comunidad de los países de África Central entre ellos tienen una especie de libre mercado las mercancías pueden ir de Chad a la República Centroafricana de la República Centroafricana al Congo a Gabón Guinea Ecuatorial entonces ¿qué hace la Unión Europea? dice ¿cómo podemos reventar esos acuerdos que tienen los africanos? la única manera de reventarla es firmar acuerdos con un solo país si firman acuerdos con un solo país ¿eso qué quiere decir? porque si esa subregión tiene sus acuerdos entre ellos hay como una especie de proteccionismo sobre ciertos productos y la Unión Europea dice vale firmamos acuerdos con Camerún todos los demás países se negaron a firmar acuerdos con la Unión Europea Camerún fue y firmó el acuerdo entonces ¿qué hacen los productos de la Unión Europea? pasan por Camerún para inundar los demás mercados esa es otra realidad o sea incluso dentro del propio continente africano cuando intentan levantarse y dicen vamos a hacer algo entre nosotros siempre hay una potencia extranjera en este caso en la gran mayoría Francia que viene a reventarlo el proyecto del Franco Sefa las monedas se juntan los países de la zona de África Occidental y dicen vamos a hacer una moneda entre nosotros y ya nos deshacemos de la moneda colonial que es el Franco Sefa tienen un proyecto llevan llevaban por lo menos 15 años con ese proyecto y justo cuando todo está listo para que el proyecto vea la luz el proyecto la moneda se iba a llamar ECO ¿qué hace Francia? Francia pasa Francia que hasta hacía dos meses antes del lanzamiento de ese proyecto del lanzamiento oficial Francia decía incluso que no había que reformar el Franco Sefa que estaba todo bien lo decía incluso Alassane Huatara el actual presidente de Costa de Marfil que es otro de los presidentes vendidos en África pero resulta que cuando vieron que la moneda de África Occidental iba a salir a la luz ¿qué hicieron? pues Francia se fue y dijo en una cumbre solo entre el presidente francés y su amigo el presidente de Costa de Marfil sin avisar a ningún otro presidente de los 15 otros países que estaban en ese proyecto en una rueda de prensa y dice vamos a reformar el Franco Sefa y incluso vamos a utilizar un nombre que se va a llamar ECO el mismo nombre que los demás países habían llegado a un acuerdo que iban a poner como el nombre de la nueva moneda es decir Francia demuestra claramente que no está preparada para salir del continente africano lo decía el expresidente francés Jacques Chirac dijo en una entrevista que todo lo que tiene Francia lo que mantiene a Francia la gran mayoría viene del continente africano todo lo que tiene Francia en sus arcas públicas la gran mayoría viene del continente africano lo puede decir en aquel momento claro porque ya era mayor de hecho yo recuerdo los medios franceses diciendo que él tenía ya Alzheimer y que lo que estaba contando no era verdad y esa es la realidad de las relaciones que hay entre esos países frente al continente africano y lo que reclaman los africanos en este caso es que se llegue porque yo digo muchas veces no es que África diga que se va a vengar de Europa de lo que la historia ha hecho hay una deuda con África una enorme deuda con el continente africano pero aunque con mucha razón si los africanos dicen vamos a a vengarnos por así decirlo por así decirlo de Europa o de lo que ha pasado a lo largo de la historia tendría mucha razón pero esa esa ni siquiera es el planteamiento de los africanos lo único que piden los africanos es hablar desde una posición de igualdad de tú a tú con Europa y de decir hasta aquí hemos llegado el otro brazo es la cooperación al desarrollo antes les estaba contando el plan de ajuste estructural y todos los acuerdos para que se hagan una idea en África de ayuda al desarrollo apuntad muy bien esto de ayuda al desarrollo entra en el continente africano 177 mil millones de dólares en un estudio que hizo León de Kumana en un libro que se llama La deuda odiosa de África demostraba que en el continente africano entra 177 mil millones de dólares de ayuda al desarrollo que también lo vamos a hablar y por otra parte salen en términos de fuga de capital 944 mil millones de dólares hagan la cuenta de lo que sale del continente africano y lo que entra y vemos quien ayuda a quien esa es la realidad y además les digo una cosa incluso las remesas que mandan los africanos de la diáspora es mucho mayor que la ayuda al desarrollo de la que tanto se nos habla en los medios de comunicación la relación en la relación entre África y Europa la punta del iceberg que todos vemos en los medios de comunicación es la cooperación al desarrollo que buenos son los europeos es la punta del iceberg pero toda la parte sumergida es lo que antes les estaba diciendo la cooperación al desarrollo para que se hagan una idea y lo digo de verdad sin ningún problema es una nueva forma de colonización no hay otra palabra que puede describir eso en su momento se hizo a través de la iglesia la institución de la iglesia por mucho que nos duela hay que decir la cosa como son la iglesia la institución de la iglesia hizo mucho daño al continente africano desde la época de la trata de la esclavización en la época de la colonización ¿cómo llegaron los belgas a la República Democrática del Congo? la historia lo demuestra a través de la evangelización el rey Leopoldo II el sanguinario el mayor sanguinario de la historia se sentó con la institución de la iglesia y les dijo id a esos países llévales la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios vamos a llegar nosotros y vamos a hacer la faena así es como se llegaron al continente africano primero se hizo a través de la iglesia y hoy en día a través de que lo hacen a través de las ONGs es la pura realidad la mayoría de los países de las grandes potencias en el mundo tienen un rincón dentro de los ministerios de asuntos exteriores que se llaman dirección general para la cooperación o agencia en España lo llaman agencia española de cooperación internacional al desarrollo algo así lo llaman ¿pensáis que esas entidades son entidades que van a África porque quieren a los africanos y quieren sacar a África de la pobreza? pues no no lo digo claramente no se utilizan en relaciones internacionales lo llaman herramientas de soft power hoy en día cuando hablamos nos dicen y China cuando hablas de lo que hace Europa en África muchas veces la gente te sale y te dice ¿no ves lo que hace China? ¿eso qué quiere decir? que lo que estás haciendo sabiendo que no es nada bueno señalas a otra persona China no está en el continente africano hoy porque muchas veces tenemos la impresión de que China acaba de llegar al continente africano no China ha estado ahí lo que pasa es que ahora como China se está convirtiendo en una superpotencia está acaparando todos los acuerdos que antes eran una vía libre para Europa Europa dice ahora ya tenemos un competidor y qué vamos a hacer pues a través de las campañas vamos a intentar deslegitimar a ese adversario que tenemos que es China y con lo que estoy diciendo ojo no estoy diciendo que China sea una santa en el continente africano el propio general de Gold dijo que los estados no tienen amigos los estados tienen intereses y sé perfectamente que China está en el continente africano por sus intereses pero tampoco voy a comprar el discurso de y China cuando señalamos lo que está haciendo Occidente y Europa en este caso en el continente africano China está ahí lo sabemos perfectamente y les puedo asegurar si preguntan a cualquier africano cómo es la relación o si tuviera que elegir entre la relación entre África y China y la relación entre África y Occidente y Europa sobre todo les aseguro con toda la certeza que van a elegir a China no porque China sea buena pero por lo menos hay algo de respeto en ciertas cosas China está ahí por sus intereses lo sabemos perfectamente pero China no viene y acapara y se va y si habla un presidente lo mata de hecho las relaciones entre China y África son puramente económicas China no se mete en asuntos políticos no no los que hemos estudiado esas relaciones China no se mete en asuntos políticos y esa es una de las cosas que se le reprocha porque Francia por ejemplo ha hecho de África como su cortijo puede hacer lo que le da la gana puede quitar y poner presidentes puede cambiar la moneda puede hacer lo que le da la gana y Francia sin África si hoy en día estamos hablando de que Francia está en los 10 primeros o en los 5 primeros países que se puede decir potencias a nivel mundial Francia sin África no sería absolutamente nada el 80% de la electricidad y de la energía de Francia viene del uranio de Níger las calles de París están iluminadas cuando llegas por la noche pero Níger está en la penumbra esa es otra realidad Francia no tiene centrales no tiene uranio pero Francia es de los países en Europa que tiene más centrales nucleares ¿qué hace con eso? pues la electricidad de Francia etcétera etcétera Francia es potencia que tiene nuclear y sabemos que en la geopolítica en la geoestrategia un país que tiene armas nucleares es un país que tiene mucho poder pero con todo lo que estoy diciendo eso es para que nos hagamos una idea de todo lo que hay en torno a esa relación entre África y Europa hablaba antes de la cooperación al desarrollo ahora se hace a través de las ONGs las ONGs vienen en África en un proceso que se lleva año haciendo el proceso de la cooperación al desarrollo nosotros sabemos que es una herramienta también de la cancillería de los países europeos para seguir manteniendo su poder su influencia en el continente africano España creo el primer plan África creo que en el 2004 luego en el 2009 el primer plan África se quedó obsoleto lo cambiaron de nombre pusieron segundo plan África ahora estamos en el tercer plan África que lo ideó Borrell antes de irse a Europa como se está quedando obsoleto ¿qué hacen? crean un foco 2023 otro brazo del plan África ¿para qué? para seguir manteniendo y cuando leéis toda la digamos la estrategia de los diferentes países europeos con su relación a África hoy en día en la primera línea te pone África como oportunidad y la pregunta es África como oportunidad ¿para quién? ¿para los africanos o para Europa? claramente para Europa África como oportunidad y cuando vas más abajo y sigue leyendo en todas la estrategia ves que una de las estrategias clave es parar el avance de China en el continente africano no viene reflejado en ningún momento algo que tiene que ver con el desarrollo de África si bajas más abajo la emigración aparece así para impedir la trata de seres humanos dicen la trata de seres humanos empieza en los despachos de Bruselas ahí donde se hace la política migratoria represiva asesina que estamos viendo las consecuencias en el mar en el mar mediterráneo ahí es donde empieza la primera mafia todos los que estamos aquí si hubiera vías seguras ilegales para migrar nadie cogería ese camino para venir de esa manera hacia Europa en Europa la sociedad europea pide un estado de bienestar unos servicios públicos al mismo tiempo van a África a llevar proyectos de cooperación para justamente proyectos de cooperación que sirven para desmantelar el poco servicio público que hay y que hacen los dictadores de los países africanos sonríen sonríen porque saben que su pueblo no les va a mirar hay una ONG que está haciendo lo que tenían que hacer ellos yo recuerdo cuando empezó el tema del COVID llegaron las vacunas y la comunidad de Madrid dijo que quería externalizar el tema de la vacuna para que sea un organismo privado que creo que era la Cruz Roja que tenía que encargarse de eso pagar externalizarlo y que lo haga una empresa privada en este caso la Cruz Roja ¿qué pasó? toda la ciudadanía en Twitter ese día recuerdo perfectamente metieron la mano en la cabeza pero ¿cómo van a desmantelar algo el bien público y no sé qué no sé cuánto? ir a África a ver cómo están las ONG lo que están haciendo ahí los mismos que dicen que ¿cómo van a desmantelar eso para externalizarlo a un privado? ¿les gustaría que la sanidad pública en España o la educación estuviera en manos gestionado por una ONG de los Estados Unidos? ¿a que no? pues esa es la pregunta que las ONG se tienen que hacer y las ONG llevan ya mucho tiempo en África mucho tiempo y yo creo que si era el desarrollo pues quiero que nos demuestren que por lo menos hay un avance ¿qué ha avanzado? nada vienen la subvención la cogen de los mismos estados que mandan a su empresa en esos países no pagan los impuestos porque si pagaran los impuestos no haría falta ONGs en África no pagan los impuestos ellos mandan dinero a través de la ONG para ir a África a mantener el status quo el programa que trae la ONG ¿cuánto va a durar? tres meses o seis meses se acaba la subvención se van ya vendrán otra otra ONG yo he visto en Senegal cuando fui a Senegal he visto en un pueblo donde hay una ONG de Valladolid que había construido una fuente y resulta que la fuente al poco tiempo porque como ni siquiera se dijo a la gente del pueblo como funciona la fuente se averió y se quedó así vino otra ONG dos años después y a escasos metros hizo otra fuente hizo otra fuente y se fue y esa seguramente que se averiará también y se quedará así otra ONG una de Valladolid otra de Gijón pero cuando regresan han hecho su trabajo cooperación al desarrollo y la cooperación al desarrollo ha tenido muchos nombres va cambiando cada vez que se queda obsoleto dicen no ese término no nos suena bien porque suena paternalista vale suena paternalista cambiamos de nombre pero volvemos a hacer lo mismo yo he llegado a hablar con la gente de algunas ONGs que hacen eso y sabes que me dicen es que es difícil cambiar esto es difícil cambiar esto ¿por qué no se hacen la pregunta la pregunta que hago siempre acaso lo vería es bien que una ONG de los Estados Unidos venga a España a decir vale la educación la sanidad la vamos a gestionar nosotros y desmantelamos la sanidad pública que hay en España ¿por qué no se fortalece lo poco que hay en esos países si es que se quiere hacer algo o ni siquiera fortalecerlo pagar los impuestos que las empresas como Total Orange que están en África que paguen sus impuestos como se debe como debe de hacer y así los gobiernos evidentemente pues por muy poco pondrían esos servicios no haría falta ni siquiera les he dicho que en África la fuga de capital son 944 mil millones de dólares al año lo que pierde el continente africano cada año y de la ayuda al desarrollo entra solo 177 mil millones de dólares con esos 944 mil millones de dólares ¿qué cantidad de cosas se podía hacer ahí? muchísimas cosas y esa es la realidad eso es lo que decimos las ONG se tienen que replantear muchísimas cosas se tienen que repensar incluso el modelo que están llevando en el continente africano ¿acaso les gustaría hacer el mismo modelo aquí? si haces la pregunta y te sale no pues creo que hay algo que tiene que repensar el modelo de la cooperación al desarrollo no ha funcionado no ha funcionado y lo que más me duele y seguro que le duele a cualquier persona apasionada del continente africano y amante de ese continente lo que más nos duele es que lo reconocen lo bajine lo reconocen cuando hablas con ellos hay gente que reconocen que el modelo de cooperación al desarrollo no ha funcionado pero están ahí las ONG crecen como champiñones casi todos los días hay una ONG o una asociación que nace y muchas veces veo ONGs que hacen o sea hay cantidad de cosas y lo que se crea ahí el peligro es que ahí estás creando un sentimiento de inferioridad a la gente porque una persona que ha visto que en su pueblo siempre ha venido gente que han pasado seis meses tres meses luego se han ido han venido otro pues de verdad el empoderamiento no está ahí y aquí que se crea un sentimiento de superioridad ¿por qué? pues porque la gente de aquí ¿cuántas veces hemos escuchado hay que ayudar a los negritos? yo he visto en mi clase cuando empecé a estudiar aquí pero es que no les daba vergüenza pasaban la hucha que es para ir a ayudar a los negritos es una realidad ¿cuántas veces habéis visto en las estaciones de tren o en los aeropuertos un cartel así de grande con la cara de una niña africana y debajo te pone en tus manos está la llave de su futuro ¿cuántas veces? ¿y qué pasa? que tú desde aquí ¿qué te están diciendo? que en tus manos está la llave de su futuro cuando ves a un africano por la calle lo primero que te pasa por la cabeza ay pobrecito aunque no quieras tu subconsciente te hace ver a ese africano que ves en la calle como pobrecitos aunque no lo quieras aunque seas muy consciente muy sensibilizado en tu interior existe eso porque no lo vas a ver como igual por mucho que diga sí todos somos iguales el lema este como era el lema ese que dice que todos somos solo hay una raza la raza humana o algo así lemas vacías de contenidos pero hay que ir a la raíz del problema hay que ir al cuid de la cuestión y decir pero a mí me gustaría esto para mí no seguramente que no aquí crea un complejo de superioridad y luego nos quejamos que hay racismo que vemos todo lo que estamos viendo por la calle no, no, no es que ese racismo está en el subconsciente primero hubo una historia que creó que hizo razas lo jerarquizó ahora en vez de desmantelarlo creamos otro modelo más suave y seguimos con el mismo no nos desconstruimos y el primer paso es la deconstrucción es el primer paso por donde todos por lo menos yo digo el que quiera ir a trabajar en el campo de la cooperación que se deconstruye primero eso es el primer paso y cuando se deconstruye que se hagan muchísimas preguntas hay un libro que yo recomiendo siempre a alguien que veo en el mundo de la cooperación se llama Dead Ed ese libro si te lo lees y vas a hacer el tema de la cooperación seguramente que lo harás de una manera diferente o seguramente no irías a eso o si vas harías la cosa de manera diferente tenemos que seguir un modelo que nos permite de verdad cambiar la cosa pero cambiar la cosa realmente voy a coger un ejemplo para ir terminando Alemania después de la segunda guerra mundial ¿cómo estaba Alemania? destrozada completamente llegó el plan Marshall y el plan Marshall tenía un propósito no solo Alemania Europa en general porque los Estados Unidos vieron y dijeron vale tenemos aquí mucha mercancía muchas cosas nuestro socio Europa Europa está destruida ¿qué hacemos? vale invertimos para que Europa se levante y la economía empezó a mover Europa se levantó ¿por qué no se puede hacer lo mismo con África? porque no interesa a África a Europa le interesa que África siga tal como está dependiendo de Europa esperando a que Europa venga porque si África se levanta es que hasta los grandes teóricos en Europa lo han dicho África cuando África se levante es que Europa no va a ser la misma Europa no va a ser la misma y ese miedo está ahí España hasta hace poco para que se haga una idea hasta los años 76 Europa era país receptor de la ayuda al desarrollo hasta el año 76 que podemos decir que fue ayer pero se hizo todo sobre todo cuando España ingresó en la comunidad económica europea en el 86 para que España levantara cabeza España es hoy en día uno de los proveedores de la ayuda al desarrollo que se haga lo mismo con África es lo único que pedimos pero sabemos que todo lo que estoy diciendo no lo va a ser Europa y ahí es donde miro hacia África hacia los africanos hacia las africanas porque esto está en nuestras manos Europa no lo va a ser Europa no lo va a hacer está en nuestras manos nosotros los africanos y las africanas sobre todo los jóvenes africanos de decir hasta aquí hemos llegado vamos a cambiar todo eso pero no decir que vamos a ir en contra de Europa no, no, no yo a veces digo bueno pues entiendo a Europa Europa mira por sus intereses pues tenemos que mirar por nuestros intereses también pero entendemos que la asimetría hace que cuando decimos vamos a mirar por nuestros intereses pues hay golpes de estado hay etcétera cosas que llegan pero hay una juventud africana muy consciente que dice hasta aquí hemos llegado y cada vez se ve más jóvenes africanos que levantan la voz que dicen queremos otro modelo de cooperación con Europa un modelo de cooperación de tú a tú sin ningún complejo una revolución que yo llamo intelectual porque lo hay en África África siempre siempre ha sido ha aportado al desarrollo de la humanidad y al avance de la humanidad primero retomando la palabra tenemos que retomar la palabra los jóvenes africanos porque si miramos en todos los sectores tenemos a gente capaces ya sean economistas ya sean politólogos de todo que pueden revertir todo eso por eso digo que está en nuestras manos nadie vendrá a hacer esto por nosotros absolutamente nadie y ese empoderamiento no lo necesitamos de nadie eso es otra cosa hay un poder eso también hay un tema que se va a hablar mañana el tema de la mujer africana y el feminismo yo muchas veces cuando escucho que se dice hay que empoderar a la mujer africana me produce cierto porque es que no se puede insultar más o sea no hay ninguna frase más que produce algo así como pero como que hay que empoderar a la mujer la mujer africana lleva mucho tiempo empoderada y es una realidad el feminismo no ha llegado en África cuando llegó aquí había feministas en África quizás no lo llamaban feminismo pero es un movimiento que estaba ya en el continente africano hay que avanzar más claro que hay que avanzar como en cualquier otra parte no nos podemos relajar y levantar el continente africano vuelvo a decir está en nuestras manos yo por lo menos soy un eterno optimista sobre todo por lo que estoy viendo de los avances que ya sea en los jóvenes de la diáspora africana o en los que se quedan en el continente africano veo esas ganas por lo menos de cambiar la cosa de hacer la cosa de otra manera de decir nosotros queremos estar en nuestros países y desarrollarnos en nuestros países de no tener que salir para poder desarrollarnos como persona esto lo estoy viendo y en la mayoría de los países africanos donde voy ya sea en Senegal donde fui o en Ghana en las universidades vemos que hay nivel hay muchísimo nivel es que durante mucho tiempo se nos ha dicho que ni siquiera tenemos el nivel o la capacidad de hacerlo y ya como que hay gente muy consciente de ellos y a partir de ahí es donde sabemos que esto se puede cambiar y para ir terminando vuelvo a decir y reitero en esa nota de que cambiar esto no va a venir de Europa solo puede venir del continente africano de los africanos y las africanas muchísimas gracias muchísimas gracias Sani de verdad ha sido emocionante ha sido profundo creo que era un poco lo que tocaba además después del día de ayer es el turno de preguntas que habíamos abierto ahora llega el momento levantáis la mano yo me acerco si queréis dialogar con Sani vale gracias Sani para esta intervención tan válida tan importante que requiere mucha conciencia mucho sacrificio mucho esfuerzo yo me quedé con tu última reflexión que para que África cambie para que África sea libre depende de los jóvenes intelectuales preparados están dispuestos a sacrificarse porque no va a ser una labor tan fácil ¿por qué? por sencillas razones en primer lugar África África ha sido siempre aprovechados de varios continentes y yo creo el gran problema está dentro del continente porque no somos capaces de movilizarnos ver el interés común defenderlo y fácilmente no pueden corrompir no pueden meter no pueden meter mano entre nosotros y aprovechar y sacar fácilmente lo que les interesa quizá es un momento de reflexionar nosotros no propios africanos ve cómo se puede plantear desde el continente y defender el interés del continente muchísimas gracias bueno me disculpáis porque bueno yo represento la asociación África con voz propia y la asociación África y de hecho día día 16 vamos a hacer un post post día de África vamos a liberarlo aquí mismo gracias alguien más quiere intervenir buenas tardes yo me llamo Adama Sani yo quería te preguntar que qué piensas tú África todavía nosotros cómo estamos dividiendo antes antes de construir creo que tenemos que ser algo porque tenemos dos pensamientos nosotros que vivimos aquí hay africanos que están en África creo que el pensamiento no es lo mismo todavía hay africanos también creo que los europeos son mejor que los africanos tenemos que sensibilizar los africanos para saber dónde vamos de qué piensas tú dentro de cinco años para esta movilización mi pregunta es que en África el problema entre africanos todavía estamos dividiendo un montón no estamos uniendo antes de desarrollar en África yo creo que tenemos que sensibilizar para hacer unir la África primero porque así yo creo que es difícil para avanzar qué piensas tú dentro de cinco o diez años para unir África para poder avanzar esa es mi pregunta con con respeto a lo que lo que plantea Salama hay yo recomiendo siempre a la gente a la que le interesa todo lo que tiene que ver con África de estar muy pendiente porque hay muchas cosas que han cambiado en África muchísimas somos muy críticos y hay que serlo para poder avanzar pero hay muchas cosas que han cambiado y que están cambiando lo que pasa es que desde aquí no tenemos esa perspectiva de esos cambios no los vemos porque yo cuando pongo la tele en España que quiero ver algo relacionado con África si no es terrorismo es un niño que va por ahí corriendo con la mosca que le sigue o son safari que vemos en las dos de televisión española hay muchas cosas que cambian lo que digo es que como africanos y africanas que tenemos como digamos el amor de ese continente es acercarnos para saber lo que está pasando y hay muchas cosas que están cambiando yo digo cada vez hay más intelectuales africanos que organizan coloquios para el avance del continente africano hace poco el 1 de enero entró en vigor la zona de libre circulación de la zona de libre comercio entre los países africanos y representaría uno de los mercados más grandes en el mundo estamos hablando de un mercado de 1200 millones de personas eso por ejemplo aquí no tuvo mucha repercusión entonces seguimos viendo la imagen de esa África que donde nada avanza y eso que hace nosotros pues desanima o te crea el pesimismo pero yo como digo es que hay que mirar las cosas de otra manera los países africanos como mucho tienen solo 60 años o menos de 60 años porque la independencia de la mayoría de los países africanos llegó en los años 60 entonces si comparamos lo que se ha hecho en otros continentes o incluso en Europa que incluso con la explotación del continente africano lo que se ha hecho en Europa pues también fue en mucho tiempo los avances están llegando la unión africana tiene por ejemplo un documento que se llama la agenda 2063 es una agenda en la que el continente africano o sea cada año cada x tiempo se intenta ver un poco como se ha ido avanzando los objetivos que se han planteado de aquí a 2063 que podemos decir sí es largo es que todo el mundo lo hace así igual el cambio no lo vamos a ver nosotros pero tenemos que poner de nuestra parte para que realmente lleguemos a esto no hay una diferencia entre o una división entre los africanos que están en el continente o los africanos que están en la diáspora porque tenemos todos el mismo objetivo el desarrollo de África si nos enfocamos en ese mismo objetivo nos vamos a encontrar las vías pueden ser diferentes sí pero si tenemos el mismo objetivo podemos pasar por diferentes vías pero nos encontraremos siempre en eso pero yo recomiendo sobre todo a los jóvenes africanos de verdad de interesarse más al continente de buscar cosas leer cosas sobre el continente africano yo cuando estaba en Camerún estudiaba con libros que venían editados en Francia me sabía todas las calles de Francia todo me lo sabía de Francia pero no sabía absolutamente nada de Camerún hasta hace 10 años muchas de las cosas que sabía de África eran cosas que venían distorsionadas pero ahora yo mismo estoy haciendo un trabajo de deconstrucción para acercarme más a ese continente que durante mucho tiempo se nos ha puesto de lado y decir quiero ver cosas leer autores africanos que ha habido y que sigue habiendo autores y autoras africanos que han escrito y yo creo que por ahí podemos encontrar ese camino que dices tú buenas tardes Sani vale yo solo quería preguntar algo no yo no sé si es una preocupación de mi parte yo soy Robben tú también yo cuando veo el presidente de África la mayoría han sido formados aquí en Europa 90% no aparte que son rovesito son roves Kabila entró con 27 años si se quiere estar ahí entonces yo no sé cuando entra me parece que nadie cambia yo el miedo el miedo que tengo yo y de pensar que tú mañana tú puedes volver a Camerún te pones ahí el país no sé si me explico pero sé si el sistema que está mal o que la gente cuando llegamos ahí cambiamos de idea o no sé que tú ya que está ahí más el fondo si hay una forma o un planteamiento se puede plantear para cambiar África como tú has dicho que ahora mismo los africanos están bien preparados pero yo creo que no solo hoy ya que llega mucho presidente de cosas de marfil vivía en Europa toda la vida la que estaba antes entonces todo ha sido formado aquí en Europa con los títulos pero que la cosa no cambia yo no sé qué tenemos que hacer para intentar cambiar esta forma de ser para cambiar África gracias muy buen por cierto hola bien muy buen apunte lo que lo que dices bien sobre el tema de los presidentes africanos la gente que está ahora llevando o traiendo otro modelo al continente africano es un modelo que tiene que empezar por el sistema para que nos hagamos una idea cuando llegaron los años 60 y se llegaron los procesos de descolonización en África el proceso de descolonización solo lo que se hizo fue cambiar la administración colonial a una administración local el sistema se quedó intacto y como se llama a los estados africanos etat importe es decir son estados modelos que vienen de fuera en el 2016 el presidente de chat Idris Deby dijo en una entrevista dice yo solo prometí que no prometí que no me iba a presentar en las siguientes elecciones pero Francia mandó a un constitucionalista hasta aquí para venir a cambiar la constitución o sea es el presidente de un país soberano estamos hablando de soberanía que es uno de los requisitos de un estado que se dice estado pues la constitución del chat pues fue cambiada por un constitucionalista francés esa entrevista está ahí entonces es todo el sistema y la gente que quiere realmente que llegue el cambio en África están empezando por los sistemas porque por mucho que se cambie y se ponga otra persona por muy concienciado que sea esa persona si sigue el mismo sistema difícilmente va a cambiar la cosa por lo tanto el primer paso evidentemente y es lo que se está haciendo incluso hoy en día el cambiar ese tipo de sistema hay países que han logrado hacerlo hay países como Ghana y eso también es algo que a mí me gusta siempre decir que cuando hablamos de África es importante que señalemos también países donde las cosas están avanzando donde se está haciendo la cosa bien para que por lo menos veamos que está ahí o sea la luz al final del túnel como se suele decir está ahí hay países como Ghana que han avanzado en su modelo y es un país que el modelo democrático incluso se ha consolidado el segundo paso evidentemente como digo siempre es africanizar la democracia en vez de democratizar a África africanizar la democracia no podemos coger una democracia occidental y venir implantarlo a África y los africanos durante mucho tiempo es lo que han hecho un ejemplo cuando empezó el COVID en Europa los países africanos hablaban de confinarse pero pero ¿por qué tienen que y además porque ven un modelo que se está haciendo aquí la gente confinándose porque Europa evidentemente se estaba viviendo otra cosa y directamente se quería exportar ese modelo a África los africanos se tienen que confinar también ¿cómo se van a confinar sectores de la población donde la gran mayoría son sectores informales ¿cómo se van a confinar? aquí puedes hacer la compra y te tiras una semana sin ir a hacer la compra en África vivimos o sea en el día el mismo día es cuando se va al mercado se hace la compra se cocina y al día siguiente así no podemos exportar esos modelos y otra parte es africanizar la educación lo digo siempre tenemos que africanizar nuestra educación apropiarnos de nuestros saberes la teoría de la economía africana es un libro de Bob Batson que es un autor camerunés la teoría de la economía africana todo está ahí Bob Batson decía dice ¿por qué tenemos que ir a Europa a buscar lo que tenemos aquí durante siglos que nuestros ancestros lo han dejado y lo han hecho así ¿por qué tenemos que aplicar ese modelo? solo el continente africano es donde escucha a gente con nombres occidentales los asiáticos tienen sus propios nombres pero es que son cosas que podemos decir son detalles pero es que hasta nuestros propios nombres son nombres exportados y la identidad es importante africanizar la educación incluso el modelo político la teoría del derecho africano del mismo autor él decía es que incluso el derecho europeo el derecho romano bebió de las fuentes del derecho africano pues que volvamos a la raíz de ese derecho africano a la raíz de esa economía africana para africanizar nuestros modelos también pero yo vuelvo a decir tengo la esperanza porque hay gente que han entendido que ese es el camino por mucho que cogemos algo aquí y lo ponemos en áfrica van a ser parches llegará un momento en el que no va a ser sostenible porque no porque no puede ser sostenible el modelo occidental en áfrica en áfrica cuando hablamos de desarrollo no hablamos de rascacielos hablamos de otra cosa y si los africanos creen que el desarrollo porque durante mucho tiempo se ha creído que el desarrollo son rascacielos pues vamos muy mal pero hoy en día vuelvo a decir que veo que hay modelos que están siguiendo ese camino y la juventud africana vuelvo a decir tiene un papel fundamental en eso hay varios turnos de palabras tres turnos de palabras pero no podemos dilatar más el espacio porque hay gente que tiene que intervenir y que tienen unas horas entonces vamos a hacer estos tres turnos de palabras que hay y después van las asociaciones después va a quedar un espacio después y lo utilizamos para charlar si queremos para no romper el programa nos han pedido entonces vamos a hacer estos tres turnos de palabras que estaban pedidos y después continuamos gracias voy a ser un poco breve bueno Sani tengo algunas mi ideología digo voy a quedarme con la cosa que has dicho de ONGs sobre todo porque en África y cuando digo África digo África todo África porque hay gente me dice tú no eres africano eso con mis propios hermanos me dicen tú no eres africano digo soy africano árabe así que bueno la ideología que usan los europeos la política europea para entrar en África como has dicho a través de ONGs como la cara de un niño bueno sabe a entrar a dar comida lo que sea para presentar como un niño bueno y por detrás chopar los recursos y eso también tiene yo para mí veo como hay un hueco ahí donde ellos entran a través de nosotros también porque si uno está bien formado y claro tampoco no me dejan no no están formados por esa causa porque ellos están ahí pero claro hay gente de nuestra sangre de nuestra piel están ahí como marionetas ellos ellos usan esas marionetas para que manejan dentro del país y usan su voz para para usar los 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 habitantes así que yo digo a la gente que está en África y la gente que está fuera de África digo los chicos africanos que informan bien que estudian lo que están fuera y cuando regresan con una mirada de desarrollo con un apoyo a sus hermanos y por eso intentamos salir de esa de esa situación inshallah algo breve va un poco en la misma línea de lo que de lo que decía antes Simón de Beauvoir decía decía que el opresor no tendría mucha fuerza si no tuviese cómplices dentro de los oprimidos y eso es una realidad que desgraciadamente también está en el continente africano y es algo de lo que los jóvenes africanos lo han entendido y en los modelos hay cosas que antes en África por ejemplo no se podía hablar cuando se señalan a la gente que son marionetas de Francia hoy en día cada vez se señala a como se llama a la San Huatara a los dictadores que están en la gran mayoría de los países africanos porque hay como una forma de despertar las conciencias se están despertando y están viendo realmente lo que está pasando y por eso desde Europa también están cambiando de modelo cuando llegó Macron lo primero que dijo fue yo quiero una relación de igualdad con el continente africano voy a poner la Francia afric de lado pero va por otra parte y hace lo que está haciendo con a la San Huatara y vemos que está volviendo la Francia afric por lo tanto van a estar ahí siempre Tomás Sancara decía queremos líderes en África que no busquen champán para una persona sino que busquen agua para todos es lo que decía Tomás Sancara y ese tipo de líderes son los que realmente queremos en el continente africano y como te digo hay jóvenes africanos que lo han entendido y yo personalmente lo vuelvo a decir soy muy optimista quizás son cosas que nosotros no lo veremos pero eso va a llegar pero las marionetas siempre van a estar ahí desgraciadamente hola ¿se me oye? sí nada buenas tardes quería agradecer la charla que me ha gustado muchísimo y sobre todo lo que más me ha tocado ha sido el tema de la cooperación internacional y tu visión o la visión que nos has dado sobre ello y por eso y como quiero ser super breve quería si nos podías repetir el título del libro que has dicho sobre cooperación internacional que no me ha dado tiempo a cogerlo y si lo puedes deletrear para poder guardar el nombre porque he visto que mucha gente la pasa igual que a mí y digo mira creo que nos va a servir si no lo repites sí el libro se llama Dead Ed en inglés y la autora se llama Danvisa Moyo vale cuando le ayudas un problema el problema fantástico pues muchísimas gracias hola Sani mi nombre es Julia y bueno yo quería agradecerte pues como todo la charla especialmente pues como ellos decían porque desde una posición en la que soy voluntaria en ONG y también en europea me has hecho cuestionarme muchas cosas que considero muy importantes y me quedo con la última frase que has dicho de como de que la realidad tiene que cambiar desde desde África ¿no? pero no obstante o sea yo también quiero creer en el cambio ¿no? como tú has dicho y yo creo que te quería preguntar porque igual que toda situación o sea el camino se empieza andando al fin y al cabo y muchas veces tenemos una visión global de tenemos que cambiar pues muchas realidades pero muchas veces no sabemos cómo como lo vemos como en algo muy lejano sino desde la cotidianeidad o desde el día a día ¿cómo crees tú que se pueden empezar a cambiar todos estos asuntos? esa es la pregunta que siempre me hacen ¿cómo creo que se puede cambiar eso? pues haciéndose preguntas yo empecé a entender eso haciéndome preguntas muchas veces parten de preguntas muy simples como lo que estoy haciendo realmente me gustaría que tal como lo estoy haciendo que me hagan a mí o que lo hagan en el territorio donde vivo lo que es tal como me estoy portando con esa gente que muchas veces parte de la buena voluntad de decir vamos a África porque está la cosa tal como nos lo enseñan la primera cosa parte de la educación formarte yo lo digo lo siento mucho no puedes ir a hacer en la cooperación si no sabes cosas no solo cosas no haber estudiado un máster en cooperación porque yo he estado en máster de cooperación y lo siento mucho para los directores de los másteres de cooperación lo siento mucho es una me ahorro la palabra de verdad porque cuando ves y dices es que estamos enseñando a repetir a repetir a repetir a repetir el mismo modelo entonces si alguien quiere ir realmente a hacer algo de cooperación pues ponte a leer autores africanos que han escrito sobre esos temas realmente como ven los africanos esa cooperación acaso la gente que van a hacer la cooperación se hacen esa pregunta no nuestra visión occidental de África de algo que hemos hecho en los despachos de Europa y vamos y lo ponemos ahí los africanos sí o sí lo tienen que aceptar ¿por qué? pues por una parte está la complicidad de esos gobiernos que aceptan eso porque ellos se lavan la mano entonces hazte esa pregunta ¿realmente quiero hacer esto? vale si lo quiero hacer ¿lo tengo que hacer con mi visión de occidental de europea o lo tengo que hacer con una visión poniéndome en la otra parte? y si lo tengo que hacer no hay manuales de autores y autoras africanos es que parece que no existen los autores y autoras africanos que han escrito sobre economía que han escrito hay un senegalés que pasa todo el tiempo escribiendo sobre la economía de los países africanos Don Gozan Basila escribió un libro que se llama el France France Afrique France Afrique France Afrique France Afrique de la France Afrique casi todos los días yo cuando le sigo en Twitter yo soy africano pero sigo a este hombre porque aprendo también de cómo realmente se tienen que hacer las cosas no vamos a buscar si queremos hacer un trabajo sobre África buscamos de un investigador que está sentado en su casa en los Estados Unidos que ha escrito sobre África hacemos trabajo repitiendo lo mismo lo presentamos aprobamos el máster y ya tenemos un máster en cooperación al desarrollo eso o sea eso son las preguntas que uno se tiene que hacer y la segunda cosa muy importante es salir del cortoplacismo somos muy de yo quiero hacer esto pero quiero ver los resultados ya y cuando no hay resultados te deprimes te desanimas África no va a cambiar nunca total yo he escuchado profesores decir cosas de africanos sí que no va a cambiar África he escuchado a profesores y profesores de estudios africanos que dicen África no va a cambiar nunca pero la perspectiva que demuestra es una perspectiva nosotros no damos clase desde la perspectiva paternalista de todo eso digo ah que bien me siento en clase y solo ha bastado tres o cuatro clases y digo claro el subconsciente sale porque hay algo ahí dentro que te hace ver la cosa de otra manera el cortoplacismo saber que África está en su proceso y África no tiene por qué seguir el proceso de desarrollo de Europa África tiene que seguir su propio proceso de desarrollo y su propio proceso de desarrollo pues la gente que llega ahí tienen que saber que tienen ellos que adaptarse a ese proceso de desarrollo no que el proceso de desarrollo de África siga el proceso de Europa es tan simple como esto pero es verdad que esa pregunta cada vez la hacen y yo muchas veces digo bueno quizás es porque no nos hacemos las preguntas porque yo mismo hay cosas que si no me paro a pensar porque ya estamos yo he nacido también dentro de ese modelo y lo repito hasta que me doy cuenta de que no esto no lo tengo que hacer de esta manera la cosa se tiene que hacer de otra de una manera diferente vamos a pasar a las asociaciones hola hola que en primer lugar para darte la gracia que yo soy una de tus seguidoras y hoy me ha hecho ilusión de verte empezar y para añadir también una cosa que yo me he quedado con una última palabra bueno yo me he nombré Abibu Sueva soy de Togo vengo de parte de Madafrica y me he quedado con una última palabra que es muy importante que para que África cambie Europa no vais a cambiar África tiene que cambiar África nosotras yo siempre hago esa pregunta digo hago una pregunta tonta yo sola digo a ver si tanta que decimos que ahí tenemos brujería en África porque no hacemos brujería matar a ese presidente de dictadura esa que no tiene maltratando en África porque yo cuando salgo me dice es que una africana o negra pobrecita me da rabia por lo que yo sé que soy yo sé poder que tengo yo en mi país yo siempre digo si el afro no me quiere África me quiere si paso hambre aquí yo soy mil segura que África nunca voy a pasar hambre porque África es un continente que donde hay para una hay para todo así que un país donde si hay para una hay para todo como va a ser muerta de hambre que me da rabia así que si podemos y que ganas hay ganas tenemos para cambiar África pero con esa presidente que tenemos que no puede hablar cuando habla te mete en la casa te mata te mata te mata cuando tú ves eso te da miedo y te echa para atrás ese poder ese fuerza que yo cuando yo escucho de África me da yuyu que me ha hecho hasta llorar gracias muchísimas gracias a todas a todos gracias Sani por tu intervención por tu responder a todas las preguntas por hacer un relato construido entre todos y todas que hemos tenido ahí aquí este es el momento en el que vamos a pasar a las asociaciones a conocer que hace Andalucía Sevilla especialmente en torno a personas migrantes entonces me gustaría que subieran Irene de Acción en Red Seidú por parte de Asnusi que Leo se ha tenido que ir por parte de Asensión de Nigerianos es una lástima teniendo una urgencia me gustaría que subiera Tomás de Sevilla que no lo veo ahora por ahí me gustaría que subiera Juanma por favor tampoco lo veo ahora mismo de Barakai y Adulai por parte de África con voz propia y de Ápica por favor Adulai Adulai bueno pues nos sentamos Hola buenas tardes bueno mi nombre es Irene y vengo en nombre de la asociación Acción en Red yo quería contaros brevemente el proyecto que llevamos ya más de 10 años impulsando desde Acción en Red que se llama Espacio Educativo para la Integración de Jóvenes Migrantes y también para hijos e hijas de personas migrantes tanto en Sevilla como en Granada es un espacio intercultural de apoyo educativo destinado a chavales de entre 12 y 22 años en edad adolescente el objetivo principal de nuestro proyecto es crear un punto de encuentro y de convivencia para atender por un lado las necesidades de refuerzo educativo que puedan presentar estos chicos y chicas pero también generar este espacio de integración entre el alumnado de impulsar iniciativas para promover su participación en actividades culturales y formativas para que se familiaricen con el entorno social y con la relación con otros jóvenes y trabajar el tema de la educación en valores basadas en la igualdad y en la solidaridad normalmente los chicos y las chicas llegan con 14 años solemos atender a alumnos de primero de la ESO en el primer año incluso hay algunos que son más pequeñitos porque son hermanos de algunas de las alumnas que nos derivan los centros educativos que normalmente ellas se responsabilizan del cuidado de sus hermanos por las tardes y para que puedan tener este espacio de estudio de trabajo vienen con los pequeños que se atienden en la ludoteca tenemos un caso que llegó con 6 años Fernando y ya tiene 11 y forma parte del proyecto como un alumno más bueno suelen llegar eso en primero de la ESO y luego cuando terminan secundaria algunos pasan a bachillerato y continúan y otros pasan a ciclos formativos que ya requieren una atención más especializada que a veces pues los profesores que atendemos a estos chicos somos personas voluntarias todos nosotros pues no podemos darle y bueno siguen viniendo en muchas ocasiones por seguir formando parte del grupo porque se generan unas relaciones realmente intensas de apoyo mutuo entre el voluntariado y los chavales a lo largo de todo este tiempo bueno el motivo que nos llevó a nosotros a generar este espacio fue pues la la confirmación de que de que el fracaso escolar en la ESO del alumnado migrante casi duplica al de las personas autóctonas en un estudio que se publicó en perspectivas demográficas ilustra que los valores de fracaso escolar más elevados se dan entre el alumnado de jóvenes migrantes que acaban de llegar donde hay más de un 30% de chicos y un 20% de chicas que no alcanzan a lograr el título valores muy superiores a los de los chavales nacidos aquí en el caso de los hijos e hijas de personas migrantes nacidos aquí los datos son inferiores pero siguen siendo mayores a las de las personas autóctonas nosotros creemos que una adecuada escolarización es el elemento fundamental para la cohesión social y que la escuela contribuye constituye un lugar privilegiado para el inicio de estas relaciones los perfiles de los chavales que llegan a nuestras clases son muy diversos como comentaba los jóvenes que están recién llegados que llegan durante su adolescencia aquí pues tienen unas necesidades muy específicas suelen tener la ruptura con sus lugares de origen los vínculos emocionales las personas y los espacios de referencia durante la adolescencia suele ser un elemento muy complicado de gestionar después tienen que adaptarse a una nueva realidad familiar convivir con progenitores con padres y madres a los que llevan años sin mantener una relación de forma continuada incluso convivir con terceras personas que no conocen con parejas con compañeros de piso y a todo esto en edad adolescente que todos sabemos lo que es eso se suma pues incorporarse en un nuevo sistema educativo con dinámica y contenidos diferentes no digamos ya si tienen que superar además la barrera idiomática y bueno por otro lado los chicos y las chicas nacidos aquí presentan dificultades muy diferentes y necesidades muy diferentes que son propias de la precariedad laboral a la que normalmente pues se ven sometidas sus familias a las situaciones de falta de recursos por ejemplo dificultades para poder apoyarle en su proceso educativo falta de espacio y rutinas de estudio el asumir responsabilidades familiares y domésticas más generalizadas que los chicos de aquí todo esto son factores que pueden contribuir a desmotivar al alumnado y por tanto pues nosotros creemos importante el proyecto que impulsamos lo hacemos desde una perspectiva integral intentamos establecer una relación entre la familia los centros educativos que son quienes nos derivan a los chavales normalmente el alumnado y las personas de acción en res que formamos parte de la asociación y atendemos las tareas curriculares y de ahí surgen pues muchos otros acompañamientos desde otras necesidades psicopedagógicas socioeducativas familiares personales este año con el tema COVID pues el proyecto se ha complicado mucho tuvimos dificultades incluso para ponerlo en marcha pero fueron los propios alumnos y alumnas los que nos pidieron por favor que lo retomásemos porque en una situación como la que están viviendo hoy en los centros educativos existen aún más dificultades que se suman a sus realidades ¿no? la brecha social educativa y la digital pues acrecientan muchas de las dificultades que ya ellos venían experimentando hoy tenemos 29 chicos y chicas en nuestras clases entre Sevilla y Granada y 25 personas voluntarias entonces podemos estar más o menos uno o dos profes por cada chico y se establecen pues relaciones de confianza de cariño y de apoyo mutuo nosotros pues queríamos aprovechar esta oportunidad que nos ha brindado Mada África de estar aquí con todos vosotros para poner sobre la mesa pues que existe una necesidad específica de los adolescentes migrantes y de los hijos de personas migrantes que no están siendo atendidas en los servicios públicos educativos con las consecuencias que se derivan para garantizar pues la integración y la cohesión social que serán la verdadera garantía de desarrollo pleno de estas personas y de convivencia en nuestra sociedad y bueno esto es todo por mi parte muchas gracias bueno yo soy Tomás soy de Camerún y soy trabajador de la fundación Sevilla Acoge como mediador intercultural en Sevilla Acoge tenemos hasta ahora ocho programas y de los ocho programas yo estoy en la parte comunitaria que es la mediación intercultural sobre la resolución y prevención de conflictos en el entorno urbano donde conviven las distintas nacionalidades que tenemos en el barrio del Cerezo que será por la Macarrida y trabajamos también en la zona de favorecida con un proyecto que tenemos este año que es el Erasis en la zona de favorecida como decía entre Poligono Norte Poligono Sud Basie y el Cerezo donde estoy yo el objetivo de Sevilla Acoge principalmente la asociación era para dar atención a los inmigrantes que llegan en España buscando cada uno un futuro mejor para su integración aquí en España y dentro del equipo de Sevilla Acoge es un equipo multicultural donde tenemos casi toda la nacionalidad que sea africana local y de Europa del Este con los distintos programas que tenemos sobre el voluntariado europeo ahí solemos recibir al año como entre 8 y 10 voluntariados de los distintos países de Europa durante un año pueden estar con nosotros y trabajando a nivel local tenemos el apoyo familiar a familia que necesita atención a nivel educativo tenemos fuerza educativa tenemos el asesoramiento y orientaciones para los niños que vienen desde África o que han nacido aquí que necesitan un asesoramiento para apuntarse en un colegio estudio secundario o alguno que viene con su estudio desde África para homologarlo aquí tenemos un servicio jurídico donde atendemos los martes y los miércoles entre las 5 y las 8 ahí tratamos los temas jurídicos como regularizar su situación aquí como salir de no sé como decir emprendimiento crear un propio negocio suyo eso muchos lo trabajamos con la población migrante que sea africana o de otros países la idea nuestra un poquito de empoderamiento de poder ser autónomo y una forma fácil para regularizar su situación como autónomo aquí en España y tenemos también los campamentos con los niños se debemos tener alguna salida con ellos aquí en Sevilla en Aquapark Isla Márrica y algún encuentro que se debemos tener también con otras asociaciones y otras fundaciones fuera de Sevilla hacemos como un encuentro nuestros niños que tenemos aquí en Sevilla lo llevamos por ejemplo en Cádiz una semana ahí convivimos con otras personas de la otra fundación ahora me voy a basar muy bien donde estoy trabajando yo especialmente este año en el programa ERASI que es la estrategia regional andaluza de inclusión sociolaboral en la zona de favorecida ahí estoy trabajando personalmente en la Macarena donde estoy haciendo una entrevista en el barrio para saber cuál es la situación de convivencia entre la población local y la otra población extranjera que viene de fuera como la población subsahariana la marroquí y América Latina que son la población que domina en el barrio del Cerezo la inmigración y durante ese trabajo estamos intentando sacar cuál es el problema que tiene cuál es la necesidad y qué podemos hacer para llegar a una buena convivencia y llevo desde junio del año pasado trabajando ahí este año hemos terminado ya el informe y le hemos mandado al ayuntamiento esperemos la respuesta del ayuntamiento para saber cómo ha ido y lo que tenemos que mejorar o lo que tenemos que aportar para los años futuros ese es el vía que se acoge muchísimas gracias bueno buenas tardes a todos y todas y daros las gracias a Madda África de darnos la oportunidad de estar en este programa de la jornada África y antes de nada dar las gracias a mi hermano Sani de su charla tan potente y tan interesante os lo digo con toda mi sinceridad me aprendí muchísimas cosas desde él y sigue aprendiendo porque si él dice que el desarrollo de África está en la mano de la juventud eso es una realidad yo mismo no la quería y no sé de qué camino podemos llegar a este desarrollo por su vía por sus discursos por su forma de actuar yo creo yo creo que podemos llegar a este punto y estuve un mes hace menos de dos meses en mi país y sé que hay un gran cambio que están haciendo los jóvenes y es una realidad cuando está aquí tú no vas a ver a este áspero que está cambiando desde nuestros países de origen y es importante y él lo dijo que tenemos que intentar leer los libros de los propios autores africanos yo personalmente no lo haría me perdí y tuve que leer los autores de los países occidentes y realmente lo que nos están contando la gran mayoría no engañan y no es la realidad con invito a intentar buscar más allá desde nuestros propios riquezas y desde nuestros propios autores africanos muchísimas gracias hermanos sigo inspirando de ti y eres un orgullo y para seguir es que mi nombre no he presentado es Seiru yo y soy de Senegal y vino desde Huelva una asociación que se llama ASNOSI asociación de nuevos ciudadanos por la interculturalidad en el que ha nacido desde 2009 con su objetivo bien determinado luchar luchar para defender los derechos humanos y a las personas más vulnerables en el lugar en el que hemos ubicado todo el mundo sabemos que allí las personas inmigrantes recién llegados suelen vivir en los asentamientos chavalistas yo personalmente que estoy delante de ustedes vivía allí y sé lo que estoy contando porque le he vivido en primera mano y desde este aspego nosotros desde ASNOSI tenemos nuestros centros de días en Lepe y tenemos un trabajador social contratado que lleva todo lo que es el tema administrativo y en otro lado tenemos hermanos que lleva la coordinación de la asociación y es el tresorio de la asociación que lleva todo lo que se relaciona de la contabilidad y tenemos un abogado contratado que lleva todo lo que es el tema jurídico porque todo el mundo sabemos las personas recién llegadas necesitan la integración necesitan aprender el idioma para poder defenderse para poder defender sus propios derechos por eso desde nuestros centros de días y como que la mayoría de nuestros socios viven en los asentamientos chabolizas allí cuando eres inmigrante recién llegado la primera cosa que te piden para formar parte de nuestra asociación tener que traer un fotos para tener la tarjeta de miembros de la asociación un fotos y tener que traer también que no es obligación ni nada cualquier cosa antes de entrar tenemos un registro que lo vamos a leer para que lo escuchas de qué dedicamos cuál es nuestro objetivo porque es una asociación sin ánimo de locura estamos ayudándonos unos a los otros de manera voluntaria todas las personas son voluntarios y dedican el tiempo que tienen para poder mejorar o intentar ubicarse a las personas y después tienen que traer cinco euros en cuenta en la que no es obligación de traerlo y cuando puede y lo tienen mejor que lo pagan ese cinco euros en cuenta muchas personas no saben realmente de lo que sirve porque una asociación sin ánimo de locura que tenemos nuestros centros de días y tenemos que pagar luz agua y el centro mismo donde están viviendo las personas eso es un dineral en la que no se logras en el aire y eso es una forma de contribuir y ayudar a los hermanos recién llegado y cuando se tienen todo esto y tenemos las normas de la asociación si te encaja y lo aceptas y lo conforme lo que te parece y te hicimos el socio la tarjeta tardar un mes en salir y cuando salga tú tienes tus socios y el nímor de urgencia los dos nímor en el que cualquier problema que tienes en distintos lugares de España tú puedes llamar y nosotros intentamos hacer un desarrollo para intentar lograr una solución para tus problemas y como sabemos allí las personas vienen desde nuestro centro de días tenemos un televisor tenemos tenemos bici tenemos nuestras oficinas y tenemos salón grande por ejemplo más o menos como tal así en el que las personas se pueden cargar sus móviles se pueden chatear a sus familias y conectarse y tenemos baños con aguas calientes y lavadoras y duchas en las que las personas se pueden ducharse porque allí las mayorías vienen de trabajo y no tienen donde seguir a caliente las aguas y tienen que tener las posibilidades de poder ducharse dignamente y allí lo están haciendo desde la asociación para ducharse si tú tienes su esforz tú esta forma parte de la asociación y tener que contribuir por ejemplo los 50 céntimos todo eso es una forma de ayudar a mantener la localidad y de pagar los gastos que tenemos y quien no es sucio tampoco se puede entrar y se puede ducharse pagando un euro y somos más o menos más de mil seiscientos miembros de asnoci y de 21 nacionalidades y la mayoría son subsaharianos y hay asociaciones hay personas de Magribes afganista y un poquito de Europa del est así somos así estamos así lo que estamos intentando de las medidas que podamos para intentar mantener el bienestar de nuestros hermanos y hermanas que están más vulnerables cuando llegan aquí en España y como sabemos que el deportivo es una forma de liberarse y de disfrutar para poder olvidar tus problemas hemos podido tener un equipo de fútbol que puede ayudar a las personas que están un poco deprimidas las personas que no tienen la forma de relacionar a los españoles se organizan algunos turneros en la que podemos ir a jugar para liberarse para olvidar nuestros problemas y hemos podido también ganar algunos campeonatos y como que ahora con las pandemias no podemos seguir esta rutina este año no hemos hecho ninguno entrenamiento y ojalá que el año que viene podemos seguir a este ritmo y tenemos un profesor de baile que es voluntarios este también es un tipo de divertismo para relajarse para poder olvidar algunos problemas y muchas chavales que le gustan bailar porque hay mucha gente que le gustan bailar pero yo por ejemplo tampoco no me gusta pero hay muchos hermanos que le están pasando una bomba y se aprovechan de estas ocasiones para dominar los problemas que tienen y eso somos Asnosi es lo que estamos luchando es lo que estamos defendiendo y como lo mucho que somos estamos desarrollando muchísimos proyectos estamos luchando para que las personas se puedan regularizar sus situaciones porque muchos hermanos y hermanas cuando llegan aquí sus dificultades va a ser empadronarse y empadronar es las primeras cosas importantes en las personas se puede decir que se puede justificar que está viviendo realmente a este pueblo o a esta calle cualquier notificación que le puede llegar desde la policía o desde cualquier lugar se le puede llegar directamente en su casa pero como que la mayoría de nuestros hermanos viven en los asentamientos chabolistas tenemos unas grandes dificultades para que las personas se empadronarse allí pero desde Asnusi hemos luchado muchos porque desde 2015 se ha aprobado una ley diciendo cualquier persona independiente de su lugar donde está viviendo tiene derecho de empadronarse pero por desgracias y el falta de respeto hacia la comunidad africana todos los utilidades que se ubican en la localidad de Huelva se negaron de empadronarse a las personas lo que han podido empadronarse en las chabolas lo poco que sean es lepe y con el acompañamiento de asnosi insistiéndose presionándose a veces tú te vas es que hay una falta de nivel administrativo que está pasando realmente aquí tú te vas con tus documentos a un funcionario que está aquí para resolver tus problemas y tú llegas tú le metes las cosas tal cual como te las permitido y se lo negaron a joder es el primer delito que están haciendo pero tú tienes que estar ahí insistiendo presionando hasta que te jorgen tu papel tus documentaciones para presentarse a empadronarse y se tardó a veces tardaron un mes o tres meses para contestar y cuando hemos empezado a hacer eso empadronarse las personas ellos no sabían que si se tardan un mes o tres meses de no contestar resulta favorable porque por ley es así y antes ellos se dió cuenta de esta realidad nosotros hemos podido empadronar a casi treinta y algo hermanos y antes de cuando han di cuenta de esta realidad empezaron a negar de empadronar a la persona porque se empezaron a contestar si no contestan durante tres meses es silencio positivo y así que ya empezaron a contestar y negaron y nosotros tuvimos que llevarlo en el juicio a ocho personas que se lo negaron empadronarse el juicio se tardó en salir unos años casi pero por suerte o por cumplir la ley hemos podido ganar a estas sentencias y esos ocho chavales se pudieron empadronarse pero actualmente en el día que estoy hablando siguen el mismo ritmo siguen negando siguen que las personas empadronarse de una manera súper difícil y es algo si tú no tienes empadronarse tú no estás empadronarse tú no puedes acceder a una ayuda si tú no estás empadronarse tú no puedes tener por ejemplo tú no puedes cobrar tu paro si no está empadronarse tú no puedes por ejemplo tener un resultado favorable a la hora de presentar tus papeles porque es un papel fundamental que tú tienes que llevar sí o sí y esto es lo básico que le están negando y cómo nosotros podemos llegar a conseguir un contrato de trabajo para poder regularizar nuestra situación si hablamos del racismo que hay en este país el primer punto que voy a tirar directamente es la ley de extranjerías que no jueguen hogar que no están matando la ley de extranjerías es la ley en la que si no se cambian nosotros no podemos llegar a realizar nuestros objetivos porque sin la regularización tú no puedes acceder a una vivienda sin la regularización tú no puedes acceder o no puedes seguir a tus estudios porque hay muchos hermanos que han venido con estudios que han venido con profesiones pero no se pueden aprovechar esta oportunidad por la falta de documentación y sin la documentación tú estás viviendo en este país con miedo no te puede moverse no te puede irse o tienes las dificultades de viajar porque en cualquier momento te puede encontrar la policía y te puede repartir nosotros como Asnussi en esta línea que estamos trabajando que estamos luchando para que las cosas sean justas para que sea un mundo justo igualdad sin dejar nadie atrás y quien no conocen sabemos estamos también intentando demostrar a las administraciones y a los políticos que la situación en la que estamos viviendo en la provincia de Huelvo se puede cambiar y absolutamente se puede el único que falta es la voluntad política y no hay voluntad política imaginaros que llevan 30 años o más de 20 años que las personas están viviendo en estas situaciones infrahumanas y decimos que España es que no lo entiendo que siempre en España o en Europa de manera general se llaman mucha latación son países de libertad de justicia de igualdad y realmente es que no es verdad si era el caso si era acaso nuestras situaciones que tenemos allí en la provincia no se sigue igual sin ningún acto o sin ningunos pasos más adelante para intentar cambiarlo y le hemos demostrado a menos justo de un año que ha podido construir un albergue un albergue en el que son 40 personas de 313 metros cuadrados que hemos podido construir un albergue hemos podido dignificar 40 personas hombres y mujeres hablamos realmente que no hay más excusas para decir que no pueden y os digo en serio que hay muchísimos posibilidades soluciones en el que se puede cambiar a estas situaciones pero la cuestión es que no le importa no le importa vernos sufrir no le importa vernos con cara de tristeza y como lo había mencionado mi hermano pensad que cualquier africano que está andando es pobre tener que darte tu cara de tristeza no no es así tenéis mirarnos más allá y vernos desde vuestras almas la igualitaria eso es que necesitamos de ustedes no necesitamos ni tenéis que mirarnos como vuestros hermanos y hermanas y tratarnos con cariños y intentarnos entre todos cambiarnos a esta realidad que viven los hermanos y los hermanos pero no desarrollar tantos los voy a dejar aquí porque el tiempo no han cogido muchísimas gracias si ahora sí no no entero que cerramos aquí porque ya es la hora bueno pues muchísimas gracias Irene muchísimas Tomas muchísimas Zaidou parece que hemos llegado al fin del día había un manifiesto y había una presentación de la radio lo hacemos mañana muchas gracias a todos y todas por venir cerramos aquí entonces hoy el acto a las personas que nos han visto para el streaming igual y mañana más mañana tenemos a Remei a Remei Sibimayo escritora que nos va a hablar de de África de la mujer nos va a hablar de feminismo africanos en plural y y bueno tendremos después una una mesa redonda con con mujeres desde de movimientos feministas africanos en Sevilla y tendremos un concierto con Abu y tendremos también un manifiesto y la presentación de la nueva radio en Máláfrica pues muchísimas gracias a todos y todas hasta mañana gracias a todos y todas las